Bueno, yo tengo diagnóstico de salud mental desde los veintitantos años. Diagnóstico de salud mental desde los veintitantos años. Pero soy de la Fundación Tutelar desde hace diez años. Hace diez años que ella suporta la Fundación. ¿En qué os ayuda la Fundación? Pues sobre todo es esa necesidad de ayuda que ellos me aportan. Ella tiene algunos besos y es la Fundación que me ayuda.